La del Bailando 2018 La que consagró a Sofía Morandi y Julián Serrano ganadores del certamen, en aceitada coincidencia entre público y deseos de la producción de Show, Match. ¿Qué ganen? Para el último programa del año entraron los integrantes de la masiva tribuna, allí eran mayoría los seguidores de la fórmula Serrandín, listos para apoyar a gritos a sus ídolos. Se vive un clima de cancha como nunca sucedió en otra final, decían quienes hace años son testigos de la final del programa. Jimena Varón también tenía su público pero todos coincidían en que las actitudes de cada pareja eran bien diferentes. Serrano y Morando estaban felices y exultantes, no paraban de hacer chistes y divertirse. Jimena Varón en cambio estaba muy movilizada por la situación y rara vez podía parar de llorar. La frescura y simpleza, el carisma de los dos chicos instagramers les dio el plus para ganar. Y eso se palpitaba en el piso. Tinelli llegó, como siempre, a segundos de arrancar, y a diferencia de otros años, eligió empezar ya en el piso, y no en la clásica entrada detrás de las puertas pantalla como todos los días. Al hueso. Antes del inicio recibió en su camarín a la plana mayor de El XIII Adrián Suárez, Pablo Codevilla y Coco Fernández para brindar por el éxito y prometerles volver el 8 de abril al aire. El público decidió que Sofía Morandi y Julián Serrano sean los ganadores del Bailando 2018 crédito. La flia, Jimena Varón y Mauro Cayacha obtuvieron dos de los cuatro puntos del jurado pero el público eligió a la pareja de influencers crédito, la flia. La tensión ocupó un espacio entre Jimena Varón y Flavio Mendoza. El coreógrafo se sentó en el piso como un ex-participante más, y las miradas desafiantes entre ambos, por enfrentamientos previos, se hizo notar. La mala onda entre ellos fue uno de los comentarios de la noche. En las tribunas pocos prestaban atención al baile. Los fanáticos no sacaban las miradas del celular, mandando mensajes de texto y entrando al link de las redes para votar por sus favoritos. Cuando los mensajes rebotaban empezaban a quejarse por las demoras, acusaban a la otra parte o insinuaban preferencias. Una vez más el resultado fue en contra de las encuestas previas de Twitter y las suspicacias que decían que Varón estaba acomodada y la daban ganadora. Una visita que no fue televisada fue la de Matías Martín que llevó a su hija a ver la gran final del certamen pero prefirió no aparecer. Había mucha gente en los estudios de la corte. Algunos se quedaron toda la noche y otros pasaron a saludar, como José María Listorti, que este año es figura del 9 pero hizo una excepción para poder estar en la gran final. Amigos incondicionales de Tinelli, como Luis y Santiago Braberman, odontólogos de toda la vida y parte del círculo íntimo del conductor, también dijeron presente. Y como frutilla del postre, el enfrentamiento de dos enemigas íntimas que siguió vigente en plena final. Laurita Fernández y Flor Vigna, muy a distancia, luego del episodio de los posteos de la escena de cama en la ficción entre Vigna y Cabré, novio de Laurita, y el posterior llamado de ella a la actriz de mi hermano es un clon para que baje esa foto. Hubo insultos y gritos, luego vino el escándalo mediático, el cruce en Sohensmatch hace pocos días. En el último encuentro, anoche, Laurita ninguneó a Flor sin saludarla siquiera. Esa pelea continúa. Julián Serrano y Sofía Morandi levantaron los trofeos junto a su, choch crédito, La Flia. ¡Suscríbete al canal!